señores a dj la mediu no le gustó como celebró los yankees su paso a los playoff señores reciba de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbase una vez más les invitamos a nuestro canal youtube compartan nuestros vídeos entrando las informaciones y los detalles pues luego de perder contra los medias rojas de boston el domingo pasado los yankees se dirigieron a búfalo pues para el inicio de una serie contra los azulejos de toronto y la novela new yorkina pues consiguió su boleto a la post temporada expandida en 16 equipos cuando sear el perdió contra los padres de san diego de san diego perdón ahora después así es señores los bombarderos del bronc pues encontraron un sitio inusual para celebrar su pase a los playoff en una pues compañía atípica cuando los mulos del bronx pues llegaron al hotel de búfalo pues se reunieron portando mascarillas para un brindis pues la celebración que no fue del agrado del infil estadounidense de estadounidense dj la mayo quien confesó no ser un gran pues admirador de las celebraciones de bajo perfil así es señores dice él no es tan divertido como hacerlo en el vestuario y tratar de quemar los ojos de los demás pero ya saben igual es una gran logro y es un gran logro que creo que nos damos cuenta lo importante que es dijo dj la mayo pues dice tomamos una copa de champán en el vestidor del hotel y pues reconocimos que aún tenemos cosas que lograr comentó gary cole el lunes previo al inicio de la serie de cuatro juegos contra los azulejos de toronto o en new york los yankees ganó 10 juegos consecutivos antes de la derrota del domingo su racha ganadora más larga desde el año 2012 así es señores los yankees pues accedieron a la post temporada por número 22 en 26 ocasiones mientras buscan el primer título de serie mundial desde el año 2009 señores así hace un poco un buen rato ya de ese asunto pues sólo estoy orgulloso de del hecho de que volvimos en los que ha sido un año diferente y es desafiante y loco para todos pues aquellos que están involucrados dijo el manager aaron boom sabemos cuáles son nuestros objetivos y sabemos cuáles son las expectativas que hay en este club señores pues la última vez que los yankees de new york se perdieron apuntes la post temporada fue en el año 2016 pues los yankees arrancaron el lunes con el segundo sitio de la división este la liga nacional con foja de 31 y 22 tres juegos y medios detrás de tampa bay dije de la nacional dije perdón de la americana señores un fuerte abrazo reciba de parte nuestra dios les bendiga mi gente de mlb deportes